Amigas, amigos, efectivamente estamos ya en el mes de septiembre, fiestas patrias, temporada de festejos y la pregunta que se hacen muchos y que nos hacen es qué festejamos, qué tenemos para festejar. Creo que es importante que hagamos un poquito de historia porque nada empieza de cero, nada, ni el Big Bang, porque algo explotó. Es importante que caigamos en la cuenta que estamos festejando el 15 de septiembre en la noche o la madrugada del 16 de septiembre. Cuando Miguel Hidalgo y su discípulo y amigo José María Morelos soñaban con una independencia vertical. Querían cambiar la estructura del orden colonial. Lo primero que hizo Hidalgo en Guadalajara fue la abolición de la esclavitud porque sí había esclavos en la Nueva Galicia. Sí, había esclavos. ¿Y qué ocurrió? Vino la llamada independencia trigarante y en vez de hacer un proyecto vertical para la liberación de las clases oprimidas e ir estableciendo la libertad, la igualdad, la fraternidad, nos dieron una independencia trigarante. Y todavía hay historiadores que yo no sé si por ingenuidad o qué, nos hablan de un proceso sin derramamiento de sangre. Lo que se hizo fue una independencia horizontal. Simplemente nos separamos del reino de España, nos separamos de los reinos de España, pero la estructura agraria fue lo que quedó. Se habla mucho de lo que se llevaron los conquistadores españoles, pero creo que lo que debemos subrayar es lo que nos dejaron y nos dejaron un orden social verdaderamente inaceptable. Y ese largo camino tuvo que esperar todavía 100 años más a la llamada tercera transformación para destruir los viejos latifundios y comenzar que otra vez el trabajador de la tierra fuera dueño de su tierra. Que el hombre trabajara y fuera propiedad de él y que tuviera la oportunidad de que sus hijos fueran a la escuela como un derecho público y tuvieran salud pública como un derecho público. Y que ha ocurrido en este proceso, ya hemos visto cómo en 30 años se ha desmoronado totalmente el sistema de salud pública que nos agarró desprevenidos con motivo del COVID. Y nos hemos rezagado terriblemente con la formación de cuadros profesionales, inaceptable que una joven egresada de una preparatoria oficial presente un documento que dice que está preparada para ingresar a la universidad y le digan que no hay lugar porque no está preparada. Tenemos todavía un largo camino por recorrer y no nos alcanzará con la cuarta, habrá que esperar a la quinta.